El Jalisco El Jalisco Yo creo que el estadio, definitivamente ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al estadio? Si Pidiéndole permiso a mis papás y mis papás como que no eran futboleros y bueno pues, llévenselo y me compraba un lonche y un refresco y yo impresionado con el estadio Me emocioné y dije mamá, voy a volver a ir al estadio pero obviamente pues el ambiente y ver al equipo jugar y te pasa enamorando del equipo pues poco a poco O sea, no tengo así el recuerdo pero sí me acuerdo que fue un Atlas Morelia ¿Quién ganó? El Atlas 2-0 ¿El Atlas? Sí, 2-1, no se me olvidan Me harás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe a mí Y yo soy parte de todo Me verás caer Como un ave de presa Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desertas Me refugiaré Antes que todos despierten Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas 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 Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Gracias por ver el video.